Que toda la creación alabe al Rey, amén, amén Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios Te alabo en el valle, te alabo en el monte Te alabo en el día, te alabo en la noche Te alabo en el medio, estando rodeado Porque cuando alabo, tú estás a mi lado Mientras tenga aliento, mi alma canta Y alaba a Dios, mi corazón Mi alma alaba a Dios, mi corazón Te alabo al sentirlo, y aun cuando no Te alabo y sé que estás en control Es más que un sonido, es adoración Y cuando alabamos, caerá ajén Mientras tenga aliento, mi alma canta Y alaba a Dios, mi corazón Mi alma alaba a Dios, mi corazón No me detengo, no me detengo Mi Dios vivo está, como me voy a callar Mi alma alaba a Dios, mi corazón Vamos iglesia Vamos alabar al que vive para siempre Que venció la muerte Alabo al que reina Alabo al que reina, alabo al Señor Alabo aquel que la tumba venció Alabo al que es bueno, alabo al que es fiel Alabo porque no hay otro como Él Alabo al que reina, alabo al Señor Alabo al que reina, alabo al que reina, alabo al que reina Alaba Dios mi corazón, mi alma Alaba Dios mi corazón Si no me detengo, mi Dios vivo está ¿Cómo me voy a callar? Si no me detengo, mi Dios vivo está ¿Cómo me voy a callar? Si no me detengo, mi Dios vivo está ¿Cómo me voy a callar? Mi alma alaba Dios mi corazón ¡Adiós! Que toda la creación alabe a Dios Que toda la creación alabe a Dios Alabe a Dios Que toda la creación alabe a Dios Alabe a Dios Que toda la creación alabe a Dios 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 Amén 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 ¡Woo! ¡Woo!